¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¡Qué verdad! Buenos días amigos Hoy estamos grabando un vlog porque es mi cumpleaños y estamos muy contentos y miren aquí tenemos a Matías que es su primer día de clases, ¿verdad? ¡Sí! ¡Va a quemar mi boca! ¡No me! Y vamos a estar grabando todo lo que vamos a hacer en el día no sabemos todo lo que vamos a hacer pero vamos a hacer cosas divertidas Matías quería empezar el vlog conmigo y como es un día especial claro que sí, como no ¡Ay! ¡Ay, todo! ¡Boleto, boleto! ¡Cala, boleto, boleto! ¡Vente! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Es de un momento!! Dale ¿Polfo? ¡El cero A! ¡Ahorita te acompañamos Dante! ¡Dudos! ¡Ves! y bueno con esta bonita música de restaurante de vips ya dejamos a matías este trayamos comitiva viene mi papá viene mi mamá viene maria y atrás y matías que vieron muy contento es la primera actividad del día vamos a ver qué más surge en este cumpleaños primer día de clases no sé cómo llamarlo pero se ve que va a estar bueno mi papá está muy emocionado verdad si una nueva etapa de mi niño de cuál de tú de tú me dije niño para específicamente que es el único que tengo muy bien mar y cómo te sientes de dejar a matías ya en su primer día de clases bueno ya saben maría es expresiva y mi mamá yo estoy muy emocionada de ser partícipe de la nueva etapa de mi bebé hermoso y llegó muy contenta y está muy emocionado estrenando todas sus casas están muy felices y yo también estamos desayunando bueno ya ya terminamos de desayunar prácticamente estoy aquí con mis papás seguimos en la celebración de cumpleaños yo me estoy comiendo un pan casi no como pan pero hoy se me antojó un pan de plátano café que no puede faltar y así iniciamos la mañana y bueno ya no pude seguir grabando vídeo porque el día de mi cumpleaños ya no hicimos en realidad nada era un día pues era un día laboral por lo que yo me fui a trabajar y demás vieron que llevamos a matías a su primer día de clases desayuné con mis papás y habíamos que había planeado terminar este vídeo con lo que íbamos a hacer el fin de semana porque el fin de semana sí sí vamos a hacer algo mucho más pero íbamos a hacer algo mucho más divertido el fin de semana y ahí iba a terminar el vídeo ya no lo pude hacer así porque matías se rompió la pierna si desafortunadamente se rompió la tibia jugando en bueno estando un poco de travieso en la escuela y ya no pudo ya no pudimos ir a cancún que era la idea ir a cancún a comer ahí algo rico etcétera etcétera les iba a grabar uno de mis lugares favoritos de comida pero ya no pudimos hacerlo porque matías como les dije se rompió la pierna y ahora mismo estoy cuidándolo porque estamos en casita no podemos salir debido a esta situación sin embargo no quería dejar esos clips que había yo grabado en el olvido y que no los tuviera porque la idea de empezar a hacer blogs era justamente documentar todas las cosas que pasan en mi día a día y esto obviamente para mí es importante porque es mi cumpleaños así es que lo quería compartir contigo espero que te haya gustado aunque sea un poco este vídeo corto cuídate recuerda yo soy Maja Rivero y nos vemos en un próximo vídeo se viene un vídeo muy bueno de la monja pero ya lo verás así es que cuídate adiós no